La ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024 se llevó a cabo el día 12 a las 3 a.m. hora de Taiwán. La ceremonia ha continuado la tradición olímpica, presentando el desfile de los atletas, la entrega de la bandera olímpica y otros momentos clave para dar la bienvenida a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La ceremonia contó con la participación de más de 100 artistas, acróbatas, bailarines y artistas circenses. Además de actuaciones musicales, la participación de cantantes de renombre mundial hizo que el espectáculo sea aún más completo. Parte de la actuación se llevó a cabo en el aire y gigantescos escenarios, vestuarios y efectos de iluminación espectaculares llevaron a los espectadores en un viaje a través del tiempo. Los abanderados del equipo taiwanés en la ceremonia de clausura fueron la boxeadora ganadora de la medalla de oro, Lin Yutin, y el atleta, Yang Junhan. Las boxeadoras taiwanesas Lin Yutin y Chen Nianqing visitaron el día 11 la oficina de representación de Taiwán en Francia para recibir la carta de felicitación entregada por el director Wu Zhizhong en representación del presidente, Lai Qingde. Lin Yutin comentó que al ver cómo el dúo de badminton taiwanés Li Wang, que también disfrutó de su momento de gloria en el mismo lugar, se sintió muy feliz de poder seguir sus pasos y llevar el honor de la medalla de oro de vuelta a Taiwán. En cuanto al acoso por internet que ha recibido en los últimos días por parte de muchos internautas extranjeros, Lin Yutin comentó que este tipo de situaciones ocurren en muchos lugares del mundo y que ella simplemente tuvo la suerte de ser el foco de atención. Al regresar a Taiwán, espera poder participar en actividades benéficas relacionadas con la prevención del acoso, utilizando su propia experiencia para animar a aquellos que han vivido en la oscuridad, esperando que no pierdan su amor por la vida y encuentren nuevamente la motivación para vivir. Sol Hong para Radio Taiwán Internacional. Sol Hong para Radio Taiwán Internacional.